Hola niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya que vamos a estar todavía unos días en casa, ¿qué te parece si jugamos algo? ¿Qué te parece si jugamos a ser superhéroes y superheroínas de nuestra casa? ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, ¿qué hacen los superhéroes y superheroínas? Nos protegen, nos cuidan y lo primero que tenemos que aprender es a lavarnos las manos correctamente. Y yo te voy a mostrar cómo. Tenemos seis pasitos que son súper fáciles. Una vez que vos aprendes, le vas a mostrar a mamá y a papá cómo tiene que hacer, si tenés hermana, hermano también. Lo primero que necesitamos es agua, ¿sí? El segundo pasito es usar el jabón, ¿sí? Pedí a la mamá que te compre un jabón. El tercer paso es refregar las manos por 20 segundos, ¿sí? 20 segundos va a parecer mucho, pero puedes cantar una canción como Que los cumplas feliz, que vas ahí aprendiendo para el cumple de mamá o papá. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Entonces ya vas a aprender esa canción para mamá, para papá, para tu hermanito, hermanita y vas a lavarte las manos. El cuarto pasito que tenemos que hacer es secarnos las manos con una toallita que tengamos en casa o también podemos usar un papel desechable, ¿sí? El sexto y el último paso muy importante es no olvidarnos cerrar la canilla. Tu primera misión va a ser pedirle a mamá o a papá una hojita en blanca y vamos a dibujar ahí los elementos que necesitamos para hacer un lavado de manos, ¿sí? ¿Qué te parece que podemos dibujar ahí? ¿Un jabón? Sí, muy bien. ¿Qué más necesitamos? Agua, sí, muchísima agua. ¿Y qué más necesitamos para completar el lavado? Una toallita bien limpia. Cuando termines tu dibujo, vamos, ¿dónde podemos pegar eso? En la cocina, en la sala, para que todos los integrantes de la familia sepan los elementos que tienen que usar para poder lavarse correctamente las manos. ¿Sí? ¿Te gustó? Enseñale todo esto a mamá y a papá y así ellos también van a ser unos superhéroes. En la casa. ¿Ya terminaste tu primera misión? ¿Sí? Más adelante te voy a dar más misiones para poder ser un superhéroe y heroína de tu familia. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!